INTRO ¿Qué tal amigos? ¿Cómo dan la cosa? Soy Wartinajo y estamos de vuelta en la aventura de Terraria Sí, con un añadido extra interesante, mirenlo Ese sujeto llamado Chetos Un amigo, colaborador, querido, suscriptor Que me va a estar apoyando en la aventura Para yo no estar aquí solito y a disfrutar más De esta aventura épica en Terraria Sí, hoy vamos a hacer algunas cositas interesantes Porque en su mundo, hey, déjame destruir eso Mígame, me destruiste un bloque ahí En su mundo todavía el tabernero no ha llegado Hoy vamos a hacer un par de oleadas Sí, una o dos o quién sabe cuántas Para que él consiga su drop Y pueda ir a su mundito a disfrutar del tabernero Digo, de las herramientas que es el tabernero Le voy a dar un par de regalitos Mire, tiene una máscara fea, horrible Mire, pues yo soy un demonio Mire, te voy a... Toma Una más cosa Sí, no, es esta Toma Ahí está, ya está ahí, ¿verdad? Revisa, es un huevo verde Sí, ese dragoncito ahí elegante Mírenlo Y también tiene como un... Bueno, Cheto tiene aquí como un corazón sangriento y un duende Toma esta También toma el laboratorio Y una máscara porque te ves muy horrible con ese casco de minero Ahí está Sí Por cierto, antes de comenzar esta aventura épica en capítulo Me ha salido en una oleada de... Luda sangrienta Esto, mire, un jabón que tengo ahí La hucha voladora Que mi objeto va a guardar Mire, tiene un Michu Pero tiene dos mascotas Veo dos Veo un corazón y demás Yo apenas puedo tener una Bueno, esas son cosas extrañas que pueden pasar en cualquier parte Mire, hucha voladora Elegante Sí, sí, entonces vamos a comenzar con las oleadas Ah, y me ha dado tres corazoncitos que me voy a consumir ahora mismo En su mundo ha conseguido todos los corazones Y él, aunque parezca Nutt, ya puede volar y tiene globitos y demás Vamos a darle Corazón Uno Dos Tres Bien Ahora sí, vamos a comprar los recursos para hacer las oleadas tabernísticas A ver, a ver Vamos a ver aquí Tabernero, compañero Un cristal de Beguilio Sí Míndeme, ¿cuánto? Uno Dos Dos oleadas Sí, dos oleadas Vamos a parar con dos oleadas Miren, ese Se cayó y no se mató Increíble Nos vamos Toma un suministro sofístico Venga, toma Toma eso Tómate esa sopa Oh, mira, un bastón ¿Me lo va a regalar? No, no creo Vamos a ver ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Y yo he invocado? ¿Qué es lo que he invocado? Oh, miren, el duende Oh Bueno, toma tu bastón Parece que ya tengo el poder del duende Ese malino Tengo un duende Tengo un dragón Y él tiene Un duende, un dragón Un gato Y esa cosa horrible Bueno Tendré que revisar Cómo hizo eso Ahora sí Nos vamos a la zona De oleadas Le damos Tendrá hecho Y comenzamos Tengo diez cristales Para colocar algo Voy a colocar Una mina por aquí Miren el duende Ataca Ahí se mueren los enemigos Miren eso Oleadas Vamos a ver Cómo está Ahí dejamos a eso Miren el duende Él mata Misilazos Y todo Miren Se pasaron Ahí está Ahí está Ya La granada Después colocaré Esta Para hacer doble efecto Ay Chuche Me voy a tomar La sopita Como estamos En servidor No puedo pausar Así que cualquier cosa Podría pasar Olida completada Cogemos Estas pepas Sí, sí Por aquí creo que Hay una más Vamos a poner Esto por aquí Ahí No me deja Vamos a poner esta Entonces No me falta Una No puede ser Vamos a decir Si de este lado Queda alguna Vamos a ver Uy Ya puede poner Una torreta No hay Sí, hay una Hay una Ahí está Un manatec Ya tengo las 10 Bien Perfecto Ahí comienza La segunda oleada Ahí está Explosivo Y eléctrico Las oleadas Serán más divertidas Miren Ya se defiende O el duende O el duende de ese Está poderoso Miren eso Duende disparando A millones de kilómetros No te acerquen mucho Porque pegan Esos duendes Muy duros Mira Se aniquilan Mira El duende El duende mágico Los incendia Increíble Nos falta Nos falta Un cristalcito 10 Listo Tengo 10 Vamos a colgar La lanza fuego Por Aquí Listo Falta ¿Cuántos segundos Para la otra oleada? 20 segundos Mientras hacemos Los preparativos Miren Pero ¿Cómo hace? Que aparezca Que tiene un gato Pero No entiendo Tiene El cerebro El gato Yo apenas Tengo El dragón Bueno Bueno En realidad Yo tengo El gato Por ahí Vale Más efectivo Miren eso Duendecillo Duendecillo ¿Dónde estás? Aquí hay una flecha Una flecha Ah si Son de los enemigos El otro está disparando Por ahí Y esos enemigos No tienen oportunidad Alguna Está disparando También Miren Esas ondas Un láser Ahí que aparece Un boomerang No Boomerang De energía Aparece Vamos 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 Se mueren Agregantemente Oye Olíada Completada ¿Me dieron? 16 Bien Ahora que colocamos Aquí Ya tenemos Esta Vamos a colocar Una de fuego Una lanza Colocar Una lanza Por aquí Ahí está Doble protection Tenemos Una mina Un arco Tenemos Esto Y manate Y lo Me dieron Ah Completé Otra Vamos a colocar Otra explosiva Por aquí Ya aparecieron Los dragones Bien Vamos A darle Más Eso Ahí Vámonos Que tan efectivo Es Oh Se me A ver Coger La moneda De Ternia O Medalla Del defensor Se pasó Un dragón Aquí vemos Bien Se está disparando Como loco Su láser Vamos a darle Vamos a darle A ver A ver A ver A ver Aquí le damos Se mueren Super fácil Miren Con ese Duendecillo Pero Me lo prestaron Listo Vamos a colocar Otra Electrida Por aquí Listo Doble daño Dobletín A ver A ver Vele 5 minutos De experiencia Y me dieron Más de Eterno Tengo 6 Me falta Un montón Y 10 Y vamos a colocar Si que el jefe Aparece de este lado Hay que colocar Algo aquí Oh Pero si Este está Lleno de Bueno Vamos a colocarlo De aquí Le regalamos Una cosita Y mira como se Aniquilga Todo esto Se ha disparado Su láser Antromomórfico A ver El dragón Listo Para que el dragón Podría poner Una más Acá atrás Listo Increíble A ver Que hay por acá Le damos Le damos Le damos Uy Vamos a este ladito No pasa nada Listo 99 Listo A ver A ver Ay Cuidado Chetos Te está pegando El peón Y Y Derrotado Y Tres medallas Defensor He logrado Vamos a ver Que he estirado Barner Lo que nos pueden dar Estrellas A ver Miramos Cinco medallas Otro Barner Tengo Otro Cristal A ver A ver Que está Haciendo Ah What Que está Disparando El código No Algún Drog Especial Chetos Hayas Conseguido Nada Vamos a darle A otra Si Porque necesita Su cristalcito Y demás Vamos a darle A otra Listo O Podría Llevarte Comprar El portal De Eterne Y llevártelo A tu casa También Si Si Podría Farmear Tu Tu Sonita Así Hay que Poner La bomba Por aquí Perfecto Listo Vamos a repetir La misma Dos De noche Esperemos Que no Pase Nada Raro Está El Dunecillo Miren Y ese Disparando Láseres Elegante Elegante Increíble Increíble Vamos Ando Aquí Los cristalcitos Estos Que parecen A las cositas De Sims Tenemos Diez Doce Listo Trece Vamos a colocar La eléctrica Vamos a ver Si la puedo poner Por aquí Listo Aquí la colocamos A ver Tres Me faltan Dos cositas Me faltan Bastante Bueno Ah te faltan Tres Si si Vamos a darte Tres cristalcitos Disto Y tu Listo Ponga su armamento Me faltan Me faltan Un montón Vamos a darle A darle Y ya se muere fácil Y el duende Está disparando A otra parte A repetir En el mismo Setú Eso se mueren Solo Vamos a ver Como va el Cheetos Cuidado No dejes Pegar Pongo el otro De este lado Por aquí En el borde Si Para que cubra Todo esto Y después Comenzamos Con los de fuego Me faltan Dos más No los complete No puede ser Vamos a revisar Por aquí Bueno Me faltan Dos A ver Si A ver Tendrás Dos por ahí Que me prestes Yeeey Ahora si puedo Poderme Hice todo Aquí Más Más daño Por aquí Ahí Aquí Listo Ahí está Super daño Y ahí Tanta Voy a dispararle A todos Amigos Antes Tenían que andar Preocupándome De los dos lados Ahora simplemente Uno Y ver Que hace Mi compañero Por cierto Si siguen Jugando Posiblemente Pueda regalar El juego Como se ha prometido Desde un principio Si El juego está vigente Para ser regalado Tengo una cuenta Pendiente Para regalar A ver A ver Listo Quince Por aquí Vamos a poner Uno de fuego Uno de fuego Aquí A ver A ver Vamos a ver Cuánto tenemos Tenemos Siete Nos faltan Tres Ahí viene Este señor Tres Tiene tres Vamos a poner Dos de fuego Ahí puse Puse una mina Puse una mina Bueno No va a pasar Absolutamente Nada drástico A menos que se cuere Alguno Tengo que tener Cuidado La próxima Si la mina Era para La mina No era el otro Para detener Al dragón Ay Ay Listo Listo Vamos a poner El de fuego Listo Vamos a poner El de fuego Aquí El de fuego Si Correcto Ya está Listo Perfecto Volvidad Completada Vamos a ver Tenemos Cuatro Tenemos Si Cuatro Vamos a ver ¿Necesitas Alguno? Si necesitas ¿Cuánto Tienes Completo? Ah Bueno Gracias A ver Aquí salen Bastantes enemigos Aquí va a salir El jefe Así que Es mejor Colocarlo Uy Medalla Zombie Estandarte Y demás Vamos a colocar Este aquí No me quiero equivocar Vamos a colocar Granada Este Listo Todo aquí No va a pasar Ahí está Ahí está Acá Mira como acaban Los enemigos Si L Tenemos Última Aliada Todo Tranquilo Vamos a colocar Otra Aquí Otra Disparadora Aquí Ahí está Para que la defienda A ver A ver Vamos a coger Póxima Uy Me están tirando Dos más Dos más Disparamos Tienes Tienen Un dragón Desarado Ahí está El señor El enemigo Jefe Uy Ya Olvida Terminada Listo Otra Medalla El defensor Y Y No dieron Más Drop Así que Tuve suerte En sacar Ese par De gatos Y dragones Vamos a ver Revisar el inventario Y hasta tengo Bloques de piedra Que se me daría Para comprar Cositas Si Vamos a ver Por acá Por acá nos salió Cobre Y esto Listo Mira para ver Si puedes comprar En el tabernero Que está por acá Oh Una luciérnaga Véngase Tabernero Es este individuo Que está por acá Aquí está Mirenlo Este Tienda La cosa que dice Están de cristal Eternia Precio un oro Mira si puedes comprarlo Bueno si puedes comprarlo Compras y en tu mundo Instalas tu setut Para que puedas farmearlo Y no tienes que estar Vidiéndome a mi mundo Ey por favor Ayúdame Pero si me vas a ayudar En mi aventura Cuando toque que matar Monstruos peliagudos O hacer exploraciones En cuevas Tenebrosas Y no estar solito Bueno amigos Dale like Suscríbete Comparte con tus amigos Recuerden Nos veremos próximamente En otra aventura En terraria Con nuestro amigo Cheto querido Que nos va a estar apoyando En nuestra aventura épica En terraria Bueno nos vemos próximamente Compañeros Chau